hola chicas estamos en mi primer vídeo mejor dicho en mi primer vídeo soy leandro el amigo de un youtuber llamado nico y bueno soy él si quieren ver mi canal y conocerme mejor vayan a retos nicolas ahí es donde está su canal y todo hoy les voy a mostrar mi casa en minecraft si sé que dirán primer vídeo y solamente mostrarás eso no y también le voy a mostrar a mi amigo nico el vídeo bueno y ustedes solo vean y bueno esperen yo también sé que nico me hizo una pero el problema es que no la no la puedo no la puedo tener y me pongo mi de esta que es bonita mapa haré un corte bueno bueno chicos ya está ya lo hice y miren mi mundo pero puede hacer magia mira para cadabra pata de cabra pata de cabra porque yo lo y bueno vamos acá y esta es mi casa miren es hermosa miren un palo y miren mira mi hermosa casita tú 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 me costó mucho raza la hasta observado afil para hacerla más rápido Bueno, chicos, pues Mi casa es esta, miren, me voy a dar un tour Biblioteca de encantamientos Habitación Fuente con las armaduras más pros Bueno, también 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 Una, ¿cómo se llama? Una cocina Súper épica Tienen su combustible No sé si te quedo, estoy muy malito Mis vaquitas Por si quiero comer Por si las quiero matar y no tengo comida Mi granja de cerditos Mi tele de un millón de pulgadas Esperen, me voy a dar la vuelta Un millón de pulgadas Se cuesta mucho Y también les voy a mostrar esto Que tengo acá Que puedo, miren Subo por los cristales Ya que está el portal del nether Miran, Leandro ¿Qué es eso que está acá? Esto, esto simplemente es mi Mi cosa, mi edampa para élitas Bueno, y eso Perdón si me necesito algo Perdón si me necesito algo un poco Es porque estaba haciendo algo Y yo sé, me necesito algo La dampa que uso para volar Con mis élitas También así en este modo Y les tengo que decir una cosa Que guapo estoy Bueno, también un baño Esperen, me voy a cambiar este modo Este, lo voy a cambiar Y lo voy a poner Ahí está Ahí está Ahí está Me voy a 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 Mi baño Que sería acá Que me pongo acá Y si está muy frío Yo hago esto acá Una buena decoración Por cierto Y bueno Sería buena para Esta casa sería buena Para hacer un Un Ay, un mensaje de mi amigo Bueno Para hacer un Un versus project Pero eh Pero sí que les digo algo Esta casa me costó Un montón en hacerla Y esto no es todo Nico Mi amigo Si lo estás viendo Tengo que Decirte Que ya te lo había mostrado Pero A esta persona Que tal vez ven este video Espero que lo comparta Mi amigo Nico Miren Les voy a hacer esto Esta Espera Me dan Un segundo Que quiero dar Bueno Ya está Quería decirle algo A mi mamá Así no De nada El video Así Vamos Sí Miren Quita eso Señor Pollo Vamos 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 Esto es muy lento Eso es más rápido Mira Hasta le ganó Antes que vean eso Miren esto Regalo para Nico Feliz cumple Nico Una estatua De yo En serio Tienen que Tienen que Aguinar Fuera 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 Un bonito Momento En serio Quiero hacer un Momento lindo Y Dicho así Me tiene que Joder Ahí está Ahí está Mira La imagen De Nico Cometí un Neodoro En pelo Ya sé Ya sé Ya sé Si Nico Lo ve Ya sé Pero me olvidé De adeclar No sé Qué Dijiste Bueno Tu skin Que No sé Bueno Que sería Como hacer Un Ben 10 Más bien Dicho Un cartel De YouTube Y un corazón Bonito Y mi skin Que me hizo Nico Que sí que Me costó un poquito De hacerla La parte de atrás Que ahí No sabía Qué hacer Así que Le hice Ya un Yolo Así Mira Mira Esta parte La cabeza De Nico Parece Si la dan vuelta Lo único Que le faltaría Sería Los ojos Pero bueno Y bueno Así es todo Esto es lo que Te había gustado Nico Y si Lo que Perdón Que este Minecraft A veces Me pone Muchas Publicidades Bueno Ahora sí Así que Nos despedimos Enfrente Acá En el medio Sobre la estatua De Nico Y Leon Que bueno Y muchas disculpas Por mis Porque Estoy medio Enfermito Bueno Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye